hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal como ya pueden leer en el título y tenemos unboxing de una tarjeta gráfica cuál es esta tarjeta gráfica en esta ocasión es una rtx 3060 sí señores hubo upgrade en el canal hace un par de meses aproximadamente subí un vídeo de una msi ventus una 2060 una rtx también pero bueno en este caso hice un pequeño upgrade en la computadora de mi equipo y compré de nuevo la marca sota porque de nuevo para los que no saben a que le voy a dar una tarjetita en la parte de arriba en el 2019 cuando salieron las rtx 2060 yo adquirí una 2060 de la marca sota que fue la primera que llegó a perú y fue la primera que pude comprar es una gráfica que me duró desde el 2019 hasta este mismo año y que me dio un rendimiento bastante bueno por el precio que pagué fue un salto súper súper monstruoso porque yo venía de una 1060 luego tuve una 10 1070 ti y bueno cuando compré la 2060 fue un rendimiento brutal para el precio que pagamos en ese momento bueno ahora como ya les dije tenemos la sota rtx 3060 quería compartir con ustedes el contenido de la caja porque porque bueno esta gráfica salió el año pasado hay muchas personas que piensan en comprársela actualmente o incluso actualizar desde una 2060 y yo les voy a dar mis impresiones como lo he hecho anteriormente primero y principal bueno tenemos la cajita que es bastante pequeña como ya nos tiene acostumbrados sota que en estos productos tenemos 12 gigabytes de memoria gddr6 el sistema de enfriamiento que ellos denominan ice storm 2.0 el free stack no sé qué significa en vídeo ampere que es la digamos la nomenclatura de estas rtx la versión twin edge no es la versión 11 pero bueno es básicamente lo mismo pero sin overclocking cosa que podemos hacer posteriormente en el software de sota que en la parte de atrás de la caja que tenemos bueno tenemos un poco más de información ice storm 2.0 el freeze es algo muy bueno porque en comparación a la 2060 de sota también está así detienen los ventiladores cuando no estamos dándole carga gráfica a la tarjeta punto negativo que tenía en mi sota mi 2060 era que por más que el equipo estuviera en estado de reposo sin uso de la gráfica los ventiladores siempre estaban tirando entonces en este caso bueno en este modelo tenemos ya que los ventiladores se detienen si no le estamos dando carga gráfica o uso a la tarjeta de vídeo bueno aquí tenemos las características la segunda generación de los núcleos de ray tracing tercera generación de tensor cores bueno pc express 4.0 en las 2060 era 3.0 mide direct x12 eso sí es igual envidia de lss bueno y por experience y sin hdmi 2.1 y un display por 1.4 a esto es para digamos las características por encima digamos de esta gráfica vamos a abrir y bueno vemos el contenido sota que en comparación con otros fabricantes es un fabricante que no incluye accesorios en sus gráficas bueno en la mayoría por lo menos las más de gama más baja tenemos acá cuando abrimos la caja tenemos otra cajita vamos a apartarla por acá tenemos esta cajita con el logo de sota cartoncito negro bonito y tenemos acá el logo de sota abrimos esta parte de acá y nos encontramos con todos los accesorios que trae esta son este pequeño sobrecito que ya lo vamos a ver y lo más importante la veis la 3060 perdón bueno vamos a ver qué tenemos acá que tenemos en el sobrecito este que nos trae sota unos proyectos y no me equivoco el sobre está bonito el color está así como cuando el aceite cae agua al aceite en el piso tenemos un folleto de sota y equipos otros productos de sota tenemos un manual de instalación rápida y un folleto de indicación que nos dice que descarguemos los drivers de la página de sota esto es lo más interesante estos stickers que pueden pegar en algún sitio si tienen una laptop o en el case de su computadora si gustan yo nunca los utilizo siempre los guardas y termino bueno vendiendo las gráficas con estos stickers así que el que lo compra se le lleva los stickers y bueno vamos a ver la gráfica que es lo más importante esta bolsita antiestática bastante básica en comparación a otros fabricantes y tan tenemos aquí tenemos la 30 60 de sota cuantas veces he dicho sota que en este vídeo bueno bastantes podemos tenemos una gráfica con un diseño sencillo pero bastante sobrio me parece tenemos los dos ventiladores en uno dice sota que en otro tenemos el logo que acabe destacar que voy a aclarar que esto es una gráfica que no tiene ningún tipo de iluminación de la iluminación rgb no tiene ningún led que encienda mi anterior sota que si tenía un led que prendía el logo pero bueno ésta no tiene absolutamente nada tenemos un algo que me agrada bastante en este modelo es el backplate que es de metal tenemos backplate de metal de life to gain geforce rtx un sticker acá con información el modelo está bonito porque realmente esto es lo que se ve lo que se ve en nuestro case cuando está instalada en la parte de atrás vamos a las conexiones tenemos tres conectores display por 1.4 a un conector hdmi 2.1 tenemos bueno el disipador es un poco más grande que la 2060 y tenemos el conector de alimentación de 8 pines en un costadito casi casi al medio es una gráfica como ya les dije bastante bonita a mi parecer es sencilla porque porque es más económica que otros modelos hay modelos que bueno lo que terminamos pagando viene siendo la iluminación rgb algunos accesorios extras y el rendimiento viene a ser el mismo para que haga este vídeo bueno para que este vídeo esta gráfica salió el año pasado 2021 esta gráfica está pensada para jugadores que quieran jugar en 1080p full hd y 60 cuadros por segundo en realidad podemos jugar un poco más en a títulos competitivos por menos apex legend valoran lo vamos a poder jugar a muchísimos fps y va a funcionar bastante bien incluso call of duty es un juego que está bien optimizado generalmente y funciona a muy alta tasa de refresco aún con equipos de gama media como viene siendo la 3060 ahora lo interesante de esto estamos en el 2022 pronto se viene la serie 40 la serie 4000 como quieran llamarla aquí le recomiendo yo esta gráfica en comparación a la 2060 tenemos un aumento de rendimiento aproximadamente de un 20% si tienes una 2060 y quieres estás pensando en actualizar a una 3060 yo te diría personalmente que no lo hagas porque porque la 2060 tiene un rendimiento súper bueno aún a día de hoy es una gráfica muy competente una gráfica que te sirve para jugar a prácticamente todo a buena tasa de fps también tenemos las tecnologías de envidia el dlss puedes usar hacer uso del codec nven que es muy importante por lo menos para mí lo utilizo bastante pero bueno no te recomiendo hacer ese gasto adicional porque el costo de una esta cuesta precisamente 100 dólares más que una 2060 van un poco más realmente entonces no vale la pena actualizar ya es mejor esperar a la nueva serie de envidia aquí no recomiendo yo esta 3060 si estás haciendo un upgrade o una actualización de una gráfica muy inferior por ejemplo en este caso acá tengo la radeon rx 580 de 4 gigabytes digamos que tienes una excelente radio pero quieres comprarte una tarjeta gráfica nueva puedes comprarte una 3060 porque porque vas vas a tener un salto de rendimiento muchísimo mayor vas a tener algo mucho más actual y bueno vas a tener una gráfica que te va a durar varios años así que se está pensando en adquirir una gráfica en este caso la sota puede ser porque la vas a conseguir más económica no te deje llevar incluso por otros fabricantes que te ofrecen si más accesorios más bonita bueno a menos que sea tu caso pero si no no inviertes tanto comparte una 3060 sota que son una de las más económicas bueno también tenemos la galaxy que es creo que la más económica pero bueno sota que a mí me ha dado un resultado bastante bueno en mi gráfica anterior que fue la 2060 y no me quejo para nada quise hacer este vídeo rápido estaba bastante ocupado bastante con prioridades esto este último mes y no he podido actualizar no puedo subir vídeos al canal pero bueno si te gustó el vídeo si tienes alguna consulta por favor dejan en la sección de comentarios visita mis otros vídeos y bueno sería genial que le des like y te suscribas al canal ya que me apoyas un montón de manera totalmente gratuita así que bueno mi gente ya le dije esto es todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos luego